Ya ha sucedido el rumoreado Nintendo Direct Partner Showcase, hoy se nos han quedado muchas cosas claras y vamos a hablar de todo lo que ha sucedido aquí, de los juegos que se han presentado y de una opinión y del cierre de ciclo que supone este Nintendo Direct Partner Showcase desde 2024 el que podría ser el último Nintendo Direct del actual Nintendo Switch Y sí, hoy os voy a explicar el por qué pienso esto y por supuesto, como digo, daremos un repaso por todos los juegos que se han anunciado tanto en el Nintendo Direct Occidental como en el japonés Acompáñenme en este vídeo del día de hoy Y como noticia de última hora que incluiremos, al final del vídeo siempre nos pasa lo mismo, sí No solo se han confirmado varios juegos en el Nintendo Direct para Nintendo Switch por parte de Xbox Sino que también se ha confirmado Hi-Fi Rush Y no, no para Nintendo Switch, para PlayStation 5 Pero esto podría suponer algo muy importante al respecto de la más que cada vez inminente próxima plataforma de Nintendo Muy buenas, Behinders Sí, ya tenemos aquí por fin este Partner Showcase Y tenemos exactamente qué es lo que va a suceder a lo largo de estos meses en Nintendo Switch ¿Qué van a ofrecer los partners en estos meses junto a los lanzamientos de la propia Nintendo? ¿Supone un fin de ciclo este Nintendo Direct? Desde ya os voy diciendo que sí Esto es un fin de ciclo como la copa de un pino Y voy a adelantar algo antes de que continuemos con el vídeo Me he vuelto a subir de nuevo al barco del 2024 Lo siento, lo he vuelto a hacer después de ver esto Y de que todo se alinee de nuevo Me subo al barco de nuevo Pero antes de hablar de por qué me subo al barco de nuevo de la Nintendo Switch 2 en este año 2024 Vamos a hacer un breve repaso por los lanzamientos más destacados que va a haber este año por parte de las third parties Y de cómo la relación Xbox y Nintendo se afianza cada vez más Aquí se demuestra con varios juegos que han salido Y evidentemente que van a salir antes en Nintendo Switch Que en una hipotética versión de PlayStation 5 Vamos con un resumen rapidísimo Y luego con una opinión de lo que podría suponer este evento para la futura presentación Como digo, hemos tenido muchas cositas Y vamos a ir con los anuncios Es que hemos tenido Grounded Que ha sido anunciado para Nintendo Switch Y llegará el 16 de abril de 2024 Ha empezado muy potente con Grounded La verdad es que han puesto el listón bastante alto Teniendo en cuenta que es un direct de partners Eso sí, hay que decir que Grounded se veía, pues hombre Un poquito de aquella manera La verdad es que es un por un poco cogido con pinzas Se veía un poco raro uno Pero se agradece que Grounded esté en estos últimos ciclos de Nintendo Switch Hemos tenido también Super Monkey Ball Banana Rumble Que ya también Pioro lo había adelantado Un tráiler que nos muestra la fecha definitiva tras varios rumores Que será el 25 de junio de este mismo año También se ha presentado Shin Megami Tensei V Vengans Una edición completa que incluye las expansiones Ajustes de jugabilidad Y posiblemente nuevos elementos narrativos Hemos tenido también Epic Mickey Rebrushed Un juego que la verdad es que ha gustado mucho a la gente A mí me ha encantado De hecho llega este 25 de marzo a Nintendo Switch Como se ha podido ver en el tráiler Creo que es de los mejores anuncios del día De los más sorpresivos Y para mí me ha gustado muchísimo Un Grand Theer Party Esto no lo considero juegos de menor calado O Indie como ha parecido la gran parte del directo Que parecía un Indie World Creo que ha sido un buen, muy buen anuncio Hemos tenido también Gundam Breaker 4 Que está confirmado para llegar en algún momento de este año En el direct japonés En cambio hemos tenido también cosas muy interesantes Que no han salido aquí Como son Mother 3 Que lo vamos a tener en el Nintendo Switch Online Repito, por ahora no está disponible En el Nintendo Switch Online Occidental Aunque ya os voy diciendo que debería de acabar llegando También Fantasy Life y lo nuevo de Level 5 Con día de 10 de octubre de 2024 Parece ser que este juego estaba fechado para antes Y se ha retrasado Así que por lo menos sabemos que este año llega Y que no se retrasa Porque parece ser que todo lo de Level 5 Está sufriendo retrasos No es el único juego de Level 5 Que ha sufrido retrasos de este tipo Hemos tenido también el anuncio de Contra Operation Galuga Que se lanza el 12 de marzo de 2024 Donde podremos disfrutar de nuevos niveles Nuevas mecánicas de juego Un sistema de armas mejorado Combates cooperativos Para hasta dos personas Y hasta cuatro en el modo arcade Hemos tenido también el DLC de Suica Los cinco juegos de rare clásicos En el Nintendo Switch Online Donde tenemos Battle Toads Battle Maniacs Killer Instinct Snake Rattle Crawl Blast Corps De la Nintendo 64 Y RC Pro Amp Muy importante de nuevo Recalcar este punto Donde Xbox Vuelve a ofrecer Más juegos Ya no estamos hablando De que ya hemos dicho Que Grounded va a salir Que no va a ser el único Sino que También van a ofrecer Grandes clásicazos En el Nintendo Switch Online Van a seguir ofreciendo Estoy seguro que cosas como Perfect Dark y demás Van a acabar llegando Una vez más La apuesta por la unión De Nintendo y Microsoft Lo bien que se llevan Y estoy seguro Que la gran beneficiada De la vertiente más Third Que va a tener Xbox Va a ser Nintendo Más que Playstation Ya lo voy diciendo Hemos tenido también Aparte de esto Ya hablaremos más De lo de Xbox y Nintendo Ender Magnolia Es la secuela De Ender Lilies Que va a salir En algún momento De 2024 Todavía está por confirmar Una fecha exacta Pero pinta incluso mejor Que su anteceso También hemos tenido Juegos tan interesantes Como el prácticamente Ya casi confirmado Por Piero también Endless Ocean Titulado Luminous Que saldrá El día 2 de mayo De 2024 Cumpliéndose así Todas las cábalas Que apuntaban a que este título Iba a salir Este día También tenemos World of Good 2 Que llega el 23 de mayo A Nintendo Switch Tenemos Another Craft Treasures Un juego que bueno De un carangrejo Ormitaño Parecía un doble A Bastante divertido Hay que decir Que va a salir El 25 de abril Tenemos también Piper Grinder El 28 de marzo South Park Snow Day A Ranger A Roll Puzzling Adventure Tales of Kencera Un Metroidvania Bastante interesante Que va a salir El día 23 de abril Pocket Card Jockey Ride On Que este es el juego De Game Freak Ya también lo dijo Pioro Que iba a salir En este direct Un juego que mezcla Juego de cartas Con carreras de caballos Esto es muy japonés Creo que salió En Apple Arcade O algo así Creo que me dijeron No sé si era este O era otro No lo sé El caso que vi este juego Y lo que yo he visto Me parece muy japo Y tampoco tiene muy buena pinta Tengo que decirlo O sea a mi no me ha llamado Demasiado la atención Este juego de Game Freak Bueno en fin Es que todo lo que hace Game Freak No obviamente no me llama Demasiado la atención Pero en fin Este juego También es muy rumoreado Que aterriza También muy interesante La otra apuesta De Microsoft Pentimen Que ojito con esto Porque lo vamos a tener Mañana mismo Mañana mismo Pentimen está En Nintendo Switch Y con esto La apuesta De Xbox Por Nintendo Primeramente Apostando por Estos juegos Multiplataformas Primero Enseñarlos en un Nintendo Direct No son tontos Yo creo que el escaparate De Nintendo Siempre es un escaparate Triunfador Y Microsoft lo sabe Y Nintendo Y Xbox Creo que se llevan Excesivamente bien De hecho Tendría hasta mis dudas Que muchos de estos títulos Vayan a salir en Playstation 5 Porque yo creo que un Pentimen Funciona muy bien En Nintendo Switch Pero creo que pasaría Por ser bastante irrelevante En una Playstation 5 Al menos esto es lo que yo pienso El caso es que esto reafirma De nuevo la buena relación Entre Xbox y Nintendo Hemos tenido también Cosas tan interesantes Como Sword Art Online Fractured Daydream Donde los usuarios Podremos elegir Personaje de Sword Art Online Que queramos encarnar Y se alinearán Hasta con otras 19 personas En incursiones Para derrotar A poderosos enemigos Y como digo Lo tendremos Este mismo año Como también tendremos Star Wars Battlefront Classic Collection El 14 de mayo De 2024 Kingdom Con Deliverance Royal Edition Donde es una edición Completa de este juego Que lo tendremos El 15 de marzo Y también tendremos Snufkin El 7 de marzo Hay que decir que en el direct Japonés Como os estéis viendo en pantalla Ha habido diversos juegos Que no han visto la luz En el direct occidental Es decir Juegos que por ahora No vamos a tener En occidente Pasando desde Mother 3 Que yo creo que lo acabaremos teniendo Y siguiendo Pues por los típicos juegos De Baseball Algún JRPG Hack and Slash Japonés Que no ha salido En el direct occidental Y sinceramente Que tenía muy buena pinta Y que me da mucha pena En definitiva Que el direct japonés Ha durado unos 3 minutos más Que el direct occidental Con juegos bastante interesantes O sea con algunos Japonesadas Que evidentemente Fuera de su territorio No venderían demasiado En definitiva Ha sido un Nintendo Direct Partner Showcase No Mini Partner Showcase Con alrededor de unos Casi 30 juegos Calculo haber contado yo Lo cual no está Nada mal Ahora ¿Qué 30 juegos? Pues la gran mayoría Indies A los que no hay que hacer Ascos para nada Pero los cuales Nos están demostrando Claramente Una seña Y es que La vida comercial De Nintendo Switch Parece que poco a poco Se aproxima a su fin ¿Qué significa esto? ¿Que mañana vamos a tener Switch 2? No Nintendo Switch puede aguantar Todo el año Con los juegos que ya le quedan Y con estos Tier Parties Eso sí La gran mayoría de ellos De un calado No demasiado alto Dobles A Muchos indies Relanzamientos Alguna cosa bastante Interesante hay que decir Pero nos quedamos Sin grandes juegos Eso es la realidad Nos quedamos sin Grandes juegos Como por ejemplo El Persona 3 Reload Que no ha visto la luz aquí Y que ya doy por hecho Que se va a ir a la próxima Consola de Nintendo Creo que este Nintendo Direct Ha estado bastante bien Para ser un cierre de ciclo Lo tengo que decir claramente Es un Direct Que yo creo que de 6 Como Partner Showcase Evidentemente como 20 Un 5 raspadillo Como Partner Showcase Yo creo que un 6 Porque creo que como evento De fin de ciclo Que te vende Lo que te vende Que es juegos Partner En el fin de ciclo De una consola Que está varias generaciones Por detrás En cuanto a potencia De la actual Evidentemente sabíamos Que no íbamos a ver Tampoco grandes lanzamientos Tier Parties aquí Más de los que hemos visto ya Creo que se cierra ciclo Creo que se cierra ciclo Y el señor este Luis El Ipe Creo que se llamaba Para brasileño Os tengo que recordar Que puso patas arriba El mundo de los videojuegos Hace poco Diciendo Que él tenía constancia De que al final La próxima consola De Nintendo Se iba a 2025 Por lo tanto Muchos Que tenían muchas ganas A ganarles como el mío Pues vinieron aquí ¡Tavid! Os equivocabais No saldrá en 2024 Porque el Pierlipe este Lo ha dicho Ah vale, vale, vale El rumor del Pierlipe Vale Lo que ha dicho Nate En base A informaciones Que él Lleva mucho tiempo Corroborando Investigando Eso no vale Lo del Pierlipe Sí Y diréis Sí Pero es que lo han dicho Muchos medios de prensa Claro que sí Porque los medios de prensa Buscan el titular Y si uno lo dice Tienen que ir todos detrás Sí, sí Corroboramos Corroboramos Ahora el Pierlipe este Ha dicho Lo dije en otro vídeo Pero lo vuelvo a recordar Que vamos a tener Un Nintendo Direct en abril Y la presentación O sea Lo que viene siendo La presentación como Fue la de la Nintendo Switch actual Que la vas a tener en junio Que vamos a tener Una presentación en junio Entonces digo yo Viendo este Nintendo Direct Que huele a fin de ciclo Que tira para atrás Y teniendo una presentación en junio ¿En qué cabeza cabe Que la consola vaya a salir En marzo del año que viene? Por favor Que alguien me lo diga a mí Vamos a contar Como en Barrio Sésamo Los meses, ¿vale? Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Nintendo va a esperar Nueve meses Chavales Nueve meses Entre presentación Y lanzamiento ¿Vosotros creéis que esto No reventaría completamente Todo el año de Nintendo Switch? El poco año que le quede Que lo reventarían completamente Y que estaría la gente Esperando este sistema ¿No creéis que Nintendo Si hace esto Es porque evidentemente Saben que después de verano No hay nada Que hay la nada absoluta Incluso por parte de los Third parties Que en octubre Hay un corte radical Donde parece que no hubiese nada Que queda el mes de octubre Noviembre y diciembre Completamente como en la nada ¿A qué se debe esto? Hay dos opciones aquí Y como yo no me quiero volver En el lado extremista De si o si sale Switch 2 O no va a salir Me voy a poner Ahora me he puesto En lo que yo creo que sí Que va a ser Una presentación casi segura Habrá que ver Ney de hate Lo que nos dice en marzo Que decía que algo iba a haber Un first look O algo que nos emplazase Por supuesto A esta presentación de junio Pero vamos a ponernos En la otra tesitura Imaginemos que no está este año Como ha dicho el Pierre Lippe ¿Vale? Pero claro Pierre Lippe también ha dicho Que Se presentaría supuestamente En junio Entonces Supuestamente Tendríamos un direct en abril Como ha dicho él Grande Lo cual sería completamente anómalo Un direct partner en febrero Y un direct grande en abril Yo no entendería esto La verdad Donde supuestamente En este direct de abril Ya se nos llenaría El resto del catálogo De Nintendo Switch Para este año Tendríamos seguramente Metroid Spring 4 Porque se dice que en mayo Abril, mayo La verdad es que casaría bastante Con esto que dijo Jeff Graff De que vamos a empezar Con la campaña de marketing De Metroid Spring 4 En mayo seguramente Y en abril sería precisamente Por así decir El anuncio, ¿no? El anuncio grande Donde se anunciaría El último gran juego Para Nintendo Switch Hasta ahí perfecto Llenaríamos el año Pero llegaría junio Y se rompería Todo lo que la gente Estuviese esperando Me seguiría pareciendo Completamente ilógico Que si anuncias algo en junio No salga en septiembre O en octubre Como en un principio Llevamos aquí Viviendo delante mucho tiempo Pero más que nada Por lógica pura Van a esperar hasta marzo Del año que viene Si realmente, ¿no? Toda la gente que cree A esta fuente Que también tendrá que creer Entonces que se anuncia en junio ¿No? O se cree o no se cree No podemos creer solo La parte que nos interesa De las filtraciones No, cogemos lo que nos interesa Y lo que no, no No, no Yo estoy cogiéndolo todo Estoy analizándolo todo Estoy tratando de buscar una lógica Tanto al lado Que dice Que sí que sale este año Como al que dice que no Y el por qué Y cómo se desarrollaría todo esto Hay muchos flecos aquí Lo que está claro Yo estoy completamente seguro Es que este año Vamos a ver Nintendo Switch 2 No sé cómo No sé cuándo ya ni siquiera Aunque yo sigo diciendo Que antes de que termine La primera mitad de año Va a ser revelada Yo creo que vamos a saber de ella Más pronto que tarde Y a mí Este directo Me huele a lo que me huele Hoy me lo permito decir Me lo permito decir Sí, lo permito Creo sinceramente Que todavía hay amplias posibilidades De que Switch 2 salga este año Opinión No información Opinión basada En lo que veo Eso sí Otra tesitura En la que me pongo En que sale para el año que viene Podría ser perfectamente Y que Nintendo aguanten Como unos jabatos Todo el año A pesar de que el catálogo Evidentemente Sea de segundo nivel Hay hacer parties Bastante irrelevantes O los que no son irrelevantes Son juegos que no son triples A ni grandes nombres Ya me entendéis Que huele A que ya evidentemente Los grandes desarrollos No están centrados En la actual Switch Es que huele Es que a mí me huele Igual me equivoco Repito Y tenemos un abril Con un pedazo de direct Que nos huele a la cabeza Y llenamos todo el año 2024 de juegazos Y nadie piensa en Switch 2 Pero entonces Este señor Se estaría equivocando También, ¿no? O sea No podría haber presentación en junio No tendría sentido Un direct en abril Con una presentación De la sucesora en junio O sea Me llenas el resto del año Para la actual en abril Pero en junio Me anuncias una sucesora Que va a matar Todo lo que has anunciado Dos meses antes A mí no me cuadra esto Lo siento mucho No me cuadra A mí lo que me sigue cuadrando Es lo que dijo Nate Nate The Hate Dijo claramente Que este partner Su case iba a suceder Y ha sucedido Solo bailó En seis días De la fecha que dijo Y ya sabéis Que Jeff Graff Nos dijo Que se había desplazado Que se había desplazado Por el business update De Xbox Pior odio like A este tweet De Jeff Graff Es decir Se ha retrasado Este partner Su case Por petición expresa De Xbox Porque es evidente Por la de juegos Que han salido de Xbox Que ha sido por ellos Por lo que este partner Su case se retrasó Ya está prácticamente Confirmado Es un secreto a voces Por lo tanto La primera parte De lo que dijo Nate The Hate Se ha cumplido Y la segunda parte Sería en que abril Tenemos la fecha De cuando se presentará El próximo sistema No la presentación Pero si un first look O la fecha De cuando se presentará Antes de la CDF Y hasta el último día De marzo Yo no me voy a dejar De bajar del barco De 2024 Aunque tenía ya un pie Puesto en 2025 Porque hay cosas Que no me cuadran Y este direct partner Su case Me ha dejado esto claro Como Dave me ha dejado claro Que hay todavía mucho Que disfrutar Para los actuales usuarios De Nintendo Switch Que te compres una Switch Sin miedo Porque aunque salga una 2 Vas a seguir disfrutando De muchísimo Que no termina aquí La vida de Nintendo Switch Que vas a tener Para rato Que hay mucho que disfrutar Repito Que no te quites las ganas De jugar a una Nintendo Switch Porque hay mucho que jugar Muchísimos juegos Que vas a disfrutar aquí No tengas prisa La próxima consola será Cara No sabemos la fecha exacta Etcétera A lo mejor no te interesa Su catálogo de salida Recuerda que tus juegos Van a ser retrocompatibles Casi seguro Yo creo que Quien se haya esperado Hasta ahora para comprar una Switch Se podrá esperar un par de años Para comprar la siguiente Y seguir disfrutando de la actual Eh Es mi opinión Pero También tengo que decir Que yo creo Que algo se aproxima Y esto Yo creo Que todo parece indicar esto Pero repito Hay que ponerse todas las tesituras Últimamente me gusta hacerlo Pues sí Había grabado todo el vídeo Pero cuando termino Resulta Que se anuncia Hi-Fi Rush Para Playstation 5 Ese juego Que según muchos Nunca iba a salir en Playstation Vaya Y ha acabado saliendo ¿No? En fin Ya lo dijimos aquí Esto Iba a ser Prácticamente Seguro Por las fuentes De las que provenía Y así ha sido Pero Vamos a ir por partes ¿Cuándo sale esto? ¿Qué puede suponer? Y demás Bueno, bueno Se acaba de anunciar Repito Este juego Juegazo De Bethesda Que va a desembargar En PS5 El 18 de marzo Donde además va a incluir La actualización Retro Arcade Con todo el contenido Adicional Repito 18 de marzo ¿Os habéis quedado con esa fecha? O sea, una fecha En la que justo días antes Se revelaría La supuesta plataforma De Nintendo Según Neidehade Aquí es donde podemos Entrar ya en lugar De la especulación Viene al pelo Precisamente para este vídeo En el que me permito El hablar abiertamente De Nintendo Switch 2 Y me da igual Que me quiera venir a funar Porque es que Viene al caso Y hay que decirlo No se ha anunciado Para Nintendo Switch Como yo bien dije Y además lo hablamos muchos Ayer en el podcast Este juego Merece la pena Verlo en una Switch 2 De hecho Sería el primer juego De estos 4 juegos Que van a ver la luz Solo en la próxima plataforma Como también lo hará Sea of Thieves Un juego que se disfrutará Muchísimo a 60 frames Y que seguramente Por su naturaleza Pues sería muy difícil Verlo en una Nintendo Switch Además de que injusto Para los jugadores De Xbox One Que no lo tienen Dicho esto Hi-Fi Rush En Playstation Se ha borrado el trailer No se si lo habrán vuelto a subir El caso es que El trailer ha desaparecido A lo mejor ya está subido otra vez Pero como digo Aquí tenéis Al menos el cartel oficial Donde se demuestra Que existe Es una realidad Y que nos pone encima De la mesa Que Hi-Fi Rush Está Está ya en camino Que Playstation 5 Lo va a recibir Esto es muy importante Porque significa Que esto se va cumpliendo Y todos los juegos Se van cumpliendo Por ahora Grounded Y Pentiment No se han presentado Para Playstation 5 Como este no se ha presentado Para Nintendo Switch Porque repito Va a irse seguramente Para la sucesora Seguramente Grounded Y Pentiment Acaben para Playstation 5 O a lo mejor Por lo menos Grounded Pentiment Ya tendría mis serias dudas Como digo Porque esto significa Algo más que simplemente Un anuncio Hombre Porque Vamos a ver Evidentemente este juego Se va a lanzar en una consola De Nintendo Es evidente Evidentemente los cuatro juegos Se van a lanzar Para estas dos plataformas PS5 Switch Barra Switch 2 18 de marzo Yo os pongo aquí en tesitura Después de todo lo que hemos estado Hablando antes A lo largo del vídeo Ahora os pongo otra vez Aquí en situación A ver Si este juego se lanza Se relanza el 18 de marzo Evidentemente Si la plataforma de Nintendo Se lanzase un año después Como que No tendría mucho sentido Xbox habría esperado Y habría hecho Todo el marketing De ambas plataformas juntas Y ya está Disponible para Playstation 5 Y para Switch 2 En el momento en el que este juego Se anuncia para el 18 de marzo Ya disponible en Playstation 5 A mi me hace pensar Sinceramente Que se va a anunciar también En mes de marzo Es más Ya es que hasta pienso Que va a haber incluso un trailer Con primeros lanzamientos Y todo decir parties Para Switch 2 Así de loco Me estoy volviendo ya Viendo como se desarrollan Los acontecimientos Pero vamos más para allá Si en el código De la última actualización De Hi-Fi Rush Se incluyó Roquean cualquier lugar Que es lo que hace referencia A Switch O a la Supuesta Switch 2 Es evidente Que si ya se ha anunciado Para Playstation Y no se ha anunciado Para Switch Es porque va para la 2 Y porque se anunciará Seguramente Antes De que salga El día 18 de marzo Y esto Es que es una realidad Si no es que esto No estaría en la actualización Porque se va a actualizar el juego Y esa skin va a estar ahí Por lo tanto Es que yo lo veo clarísimo Es que de verdad Todo se está alineando Y el resto del vídeo Como que pierde un poco de sentido En este aspecto Se va a alargar mucho Pero creo que merece la pena Porque no quería cascar otro vídeo Con este tema Hi-Fi Rush En Playstation 5 ¿Quién lo iba a decir? Que justo Después del direct Estuviesen esperando Xbox Para anunciarlo Como dije Retraso del Nintendo Direct A esta semana Para poder anunciar Los juegos para Switch Y seguramente Retraso de este anuncio Que estaba seguramente También pendiente Para la semana pasada Pero Ese evento de Microsoft Completamente Hecho sobre la marcha Y esto ya os lo digo Ha generado Que estos juegos Se hayan Justo presentado El día de hoy Y a mi esto Me hace pensar Que Hi-Fi Rush Se va para Nintendo Switch 2 Y que Nintendo Switch 2 Por ende Va a ser presentada Muy pronto Repito Me puedo equivocar Puede que no haya nada Puede que se lance en 2025 Y que todo esto Sean suposiciones Pero bueno No deja de ser mi opinión En base a los movimientos Que yo estoy viendo En base al Nintendo Diréis que he visto Y en base a que si este juego Sale el 18 de marzo Dudo que vaya a tardar Muchos meses más En salir una versión Para Nintendo Switch Y si para Nintendo Switch No ha sido ya anunciada En el día de hoy Es que sale para la sucesora Esto yo creo que Está más cerca de ser real Que simplemente una conjetura Que yo hago Pero Tratémoslo como tal Madre mía Como está el panorama Está la cosa calentita Así que yo os voy a dejar Que seáis vosotros Los que me dejéis Aquí abajo en la cajita De comentarios Lo que opinéis Pero por lo pronto Creo que muchas cosas Se están alineando Y más de uno Quizás se vaya a esconder Por ahí Después de todo Lo que ha estado diciendo Durante estos meses Yo por ahora Me despido Dejo la información Dejo la opinión Y es vuestro turno De dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinéis al respecto Cuanto menos Tenemos Un par de meses Bastante moviditos ¿Quién lo iba a decir, eh? Que parecía que el año Empezaba tal Pero en cuanto ha arrancado Esto no para Y parece ser Que vamos a seguir teniendo Más sorpresitas A lo largo de los meses Yo no sé Que más sorpresas Podemos tener ya Pero estoy seguro Que alguna queda Recuerden Que pueden dejar también Para apoyar un like Bien fuerte Suscribirse Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Que por aquí les dejo Otro vídeo para ver Que por aquí les dejo Los botoncitos de suscribirse Que en primer like En la descripción Tienen un link En los juegos digitales Muy baratitos Y yo les espero aquí Con más y mejor Que será lo siguiente En la próxima entrega De Behind The Games The Games